Pa' recordar a alguien grande Solo con un buen corrido Que lloren los acordeones Ya se ha marchado el amigo Cómo olvidar los consejos Que le brindaba a su gente La humildad y la palabra Siempre deben ir de frente Te enseño con el ejemplo A usted lo atoró el gobierno Dos que tres veces recuerdo Nada pudieron sacarle Y tuvieron que soltarle Las torturas aguantaste Así mero oiga Que dice la buenísima vida parejón Siempre fuiste un gran apoyo Para toda tu familia Tu madre, hijos y hermanos Y amigos dejo usted en vida Que suene la prieta linda Vas a escucharla allá arriba Oiga, oiga, oiga Oiga, no se aguanta, oiga Que dice la buena vida Es cierto Es cierto, no fue usted un santo Porque se rifó en el fuego Las cartas en esta vida Esa jugada le dieron Enamorado el amigo Nunca perdió lo sencillo Siempre vivió en el peligro Voy a servirme otro trago Y a brindar por recordarlo Sabe que aún tiene mando ¡Gracias!